Investigadores de varias agencias espaciales europeas presentaron en el Congreso Científico Europlanet 2021 un proceso con el que se podría extraer agua y oxígeno, calentando el suelo lunar para sustentar las futuras bases lunares. Los científicos se han basado en que alrededor del 50% del suelo en todas las regiones de la Luna está formado por óxidos de hierro y silicio, y estos a su vez son alrededor del 26% oxígeno. Esto quiere decir que un sistema que extrae oxígeno del suelo de manera eficiente podría operar en cualquier lugar de aterrizaje o instalación en la Luna. ¿Pero cómo se lleva a cabo este proceso en la Luna? Acompáñame a descubrirlo. ¡Quédate aquí en ABROS! En los experimentos realizados, una simulación del suelo lunar con características casi idénticas en cuanto a su composición es vaporizada en presencia de hidrógeno y metano, para luego lavarse con hidrógeno gaseoso. Posteriormente, al ser calentados en un horno a temperaturas cercanas a los 1000 grados Celsius, los compuestos y minerales pasan directamente del estado sólido al gaseoso. Los gases producidos y el metano residual se envían a un convertidor catalítico y un condensador que separa el agua. Luego, el oxígeno se puede extraer mediante electrólisis. Los subproductos de metano e hidrógeno se reciclan en el sistema. La profesora Michelle Lavagna, del Politécnico de Milán, fue quien dirigió los experimentos y comentó que la plataforma es escalable y puede operar en un circuito cerrado casi completamente autosuficiente sin la necesidad de la intervención humana y sin obstruirse. Este tipo de avance tecnológico se logrará teniendo instalaciones eficientes de producción de agua y oxígeno en cada sitio, así como la construcción de bases humanas en la luna. Los investigadores destacaron que junto a las fábricas de agua y oxígeno en la luna, se podrán aprovechar los subproductos sólidos del sistema, que son ricos en sílice y metales, los mismos que pueden someterse a un proceso adicional y obtener otros recursos útiles para la exploración de la luna. Todo parece indicar que en la década actual abundarán los esfuerzos relacionados con las misiones espaciales en nuestro satélite natural. ¿Qué opinas de este gran avance que han podido desarrollar los científicos? ¿Crees que en algún futuro próximo la luna será un lugar más habitado por los seres humanos? Cuéntame lo que piensas. Si te ha gustado el video, suscríbete, comparte y activa las notificaciones. El mundo está cambiando. Tú cambia con Abrams.